No importa Roca Grande Su puta madre Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Chingado La madre Rurru Va a tener que venir mañana Hijo de su chingada madre 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 Enredale despacio Realmente Si despacio Si Ah ok Entonces No soy yo Despacio Lance Aquí viene ya Ya salió Si muy bien Ya llegó No 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 No